El pasado 23 de presentes lejos en la Ciudad de México, a punto de acuerdo anticipado a la actividad de la Policía Nacional de Educación y el Secretario de Educación de Educación, César Más, Julio Che, asesor político del gobierno de Piedra. En el edificio CEP, en el prehistórico, se dio la primera reunión entre la comisión que formamos parte del movimiento material popular 50 mil pesos en esta mesa de la presentación del gobierno de Estado como licenciado, el maestro Dito secretario federal de gobierno ahí establecimos un primer encuentro en donde se nos escuchó todas las problemáticas que tienen los programas de educación aquí en Chiapas desde el sistema federal esta parte y lo demás organismos públicos descentralizados como su incubación, CITES CONALEM, etc. más todas las normales orientadas a través de los consejos estudiantiles el primer el primer asunto planteó en esa mesa fue el reclamo que hicimos que si el presidente de la república en campaña y una vez siendo virtualmente presidente ha ratificado una, dos y un montón de veces que respecto a la demanda central de la guardadora que es la mal llamada forma educativa va para atrás hicimos el reclamo que eso es totalmente falso porque demostramos documentalmente que como hoy lo estamos haciendo como ustedes esta convocatoria viene el servicio profesional docente nos queda claro que están aplicando los términos de la mal llamada provocativa porque todo esto de acuerdo a la ley y la ley es una reforma provocativa de Peña Nieto vigente no hay otra y si no hay otra entonces aquí está la prueba su brazo ejecutor tiene el nombre de apellido Rosayne Dominique Sochor secretaria de educación para tal efecto está convocando a los jóvenes que salieron milonios a efecto que se contraten explicamos en esa mesa que usted va a poder sumar que si en el pasado sexenio los tantos muertos encancetados y todos los que ustedes los medios de comunicación dieron cuenta no permitimos en Chiapas que se aplicara la mal llamada provocativa hoy con un gobierno democrático le hacíamos el exhorto al presidente de la república a través del consejero jurídico que no nos amenace y que no nos tenga aplicado esta mal llamada forma porque no sólo es la convocatoria para los personales que no ingresos que lo van a contratar con un código distinto con un código ese lo van a contratar porque lo están contratando con un código 89 en el sistema federal se contrata con un código 95 seis meses un día alcanza el trabajador de beneficio de plaza base a través del código 10 junto a esto salió ya la convocatoria para las promociones así se le llaman los ascensos de una plaza a otra donde el trabajador que concurse nada más debe tener dos años de servicio para poder llegar a ser director supervisor o sea un jefe inmediato y entonces donde queda la antigüedad la preparación profesional del trabajador sustentante eso no lo aceptamos en el pasado sin embargo hoy te la aplica porque te la aplica nosotros como primera situación preguntamos y en tanto que que va a pasar se comprometieron que el día de hoy al caso de esta aplicación de la llamada reforma creativa se iba a celebrar una reunión en palacio del gobierno para que nos trajeran concretamente que van a hacer con un gobierno ante una ley que ni siquiera hay un transitorio o algún mecanismo quien nos garantice el respeto a los derechos de la reunión y el sindical del trabajador y que no le metan más cochillo a la educación casualmente en esa mesa recogieron las problemáticas en este documento está la firma del señor Esteban Montezuma y del licenciado Julio Chévere en este documento están todas las problemáticas de orden laboral administrativa acumuladas como consecuencia de la aplicación de la Pachamarra en la forma obligativa hoy que nos presentamos a palacio nos encontramos con la novedad de que ciertamente asistimos entramos y le dimos la mano al gobernador esta la imagen no le tengo la mano al gobernador pero en ese momento yo le estoy reclamando al gobernador hicimos la petición de México la hicimos también como señores no hay el reino secretario del gobierno mexicosa que nuestra estructura de movimiento en su última asamblea de estructuras acuerda el desgracimiento el desgracimiento de la Secretaría de Educación hoy formalizamos bajo documento de entrega de petición voy a pedirle a mis compañeros que a ustedes me entreguen un tanto estaba firme del gobernador digno recibido y estaba firme del que vino en lugar de Esteban donde suma se presentó el oficial mayor en colgarse él es el que firma este documento lo que dice contenido es que siendo un asojecutor operador para la aplicación de la mal llamada reforma educativa nosotros no nos vamos a permitir cueste lo que cueste tengan las consecuencias que vengan por lo tanto esa mesa posterior esa mesa no se instaló lo hablaron categóricamente no es cierto que se ha instalado la mesa dejamos el funcionamiento y por supuesto que lo retiramos en tanto no nos digan esto se va a hacer por el asunto de la aplicación de la mal llamada reforma educativa nosotros no lo entramos porque por encima de todos los problemas que hay es ser concentrado porque de la aplicación de la reforma vienen varias consecuencias consecuencias que nosotros ya vivimos de 2013 para acá ni estudiantes ni organizaciones sociales ni profesores o trabajadores de educación tanto federales a tal y los demás subsistemas organismos públicos descentralizados vamos a permitir sea quien sea que nos lo aplique si es un gobierno democrático nosotros lo que le exigimos al gobernador es que preste atención a este problema en Oaxaca leímos las noticias que el propio gobernador está solicitando en tanto la iniciativa de ley se convierta en un acto constitucional para tomar la mal llamada provocativa el mismo gobernador está pidiendo que no se apliquen todos estos acontecimientos de su estado que se suspenda es lo que está diciendo el gobernador del estudio de Oaxaca y aquí nosotros no hemos escuchado que lo diga el gobernador nosotros lo estamos sintiendo desde que él fue nombrado le pedimos su oportunidad de diálogo nos lo dio hasta el día 10 de enero fue la primera oportunidad que tuvimos de encuentro ahí le pedimos nosotros que pusiera atención porque ya veíamos que venía el manchete para la aplicación de la mal llamada provocativa entonces hoy a ustedes les decimos que está convocada la marcha para el día de mañana si no se paga no se prenda claro que no aún a pesar de todos los díceps de toda la ruta que ellos tienen de dotación hacia el movimiento hacia la cesta hacia mi persona nosotros estamos convocando a los trabajadores y los trabajadores van a pasar la decisión de venir o no venir el llamado que llevamos desde acá todos mis compañeros trabajadores de la educación y del movimiento más débil es que la marcha no se prenda inicia a las 9 de la mañana en el parque Chiafaciomate llegamos al parque hacemos el miti y lo declaramos en estado de alerta máxima no estamos figurando sin embargo se establece ya para este momento el llamado a que instalemos la asamblea estatal permanente que se compone de todo los dirigentes en cada una de las delegaciones sindicales y en el trabajo ahí será la toma de acuerdos que sigue ante esa ofensiva que hay no hay diálogo no hay tal mesa no hay tal acuerdo si bien es cierto que estos problemas que dejamos planteados se comprometieron a respondernos hoy pero con la presencia de quien nos da aplicar la mayamara provocativa no podemos sentarnos no lo vamos a hacer nos cueste lo que nos cueste quiero comentar rapidito que hemos estado saliendo a varias regiones en el estado hasta hoy hemos visitado regiones muy concentradas donde los maestros se reunieron en un cocinco en Palenque en Tapachula en Arriaga vamos a visitar todo el estado si los trabajadores de educación dicen que no están de acuerdo con esta dirigencia que ellos están de acuerdo con la política del actual del régimen en que nos aplique la mal llamada reforma educativa y que se pierdan todos los derechos laborales y sindicales pero sobre todo atenten con la educación pública si es así yo públicamente ante ustedes me comprometo a dar todas las facilidades y condiciones para que se nos sustituya hay un principio entre los 22 de la CENTE que habla de revocabilidad de mandato significa en esa revocabilidad que me la pueden aplicar la base no el gobierno no el CENTE la base si la base dice que así lo haga y comprometo compañeros es o no es así compañeros decepcionados duro ahí estamos compañeros no es un asunto personal entre persona y el gobierno o la señora a quien tiene como secretaria no es un asunto es un asunto entre la CENTE Chiapas exigiendo a este gobierno democrático ponga atención a los problemas que hay pero sobre todo al renglón de la aplicación de la Mayamá reforma educativa significa esto entonces que no hay respeto a la bilateralidad de un documento que se firmó en esa ocasión que nos presentaron a la señora el día 16 de enero puso su firma de respetar la bilateralidad y no es cierto lo está haciendo todo de manera unilateral entonces estamos extendiendo a la ciudad de Banco eso es lo que nos hizo el día de hoy ir a Palacio de Gobierno agradezco la entrada la asistencia de ustedes los invito mañana para la conferencia de prensa con todos ustedes los medios antes de iniciar la marcha de la participación ojalá y puedan estar me voy a callar por si hay otras preguntas se ve se nota en Chiapas no hay derrota se ve se nota en Chiapas no hay derrota profesor buenas tardes Juan Carlos Santiago de 3 minutos informa ¿podría después de todo esto venir una buena o paro de labores generales en la ciudad? puede venir una reacción de la asamblea de Tampas desde mi desconocimiento porque quizás estoy haciendo malas cosas como puede venir armar sombras de acción de defensa de los derechos laborales sindicales de los trabajadores debe representarle a Pedro Gómez de parte del gobierno hay una campaña total abierta a través de los de las redes sociales de ayudarme con todo a mí y a mis compañeros en días pasados comento a la altura del movimiento en los sur la entrada de los pájaros bien cansados por un vehículo de una empresa refresquera el vehículo que hoy vamos a olvidar la señora 7 a mí me pegaron y me aventaron como dos metros no estoy escuchando al señor que lo hizo porque sé que fueron total accidente nada que ver con una reflexión pero ¿qué dijeron las redes sociales? yo acabo de salir de un pleno de acá por fortuna no me han visto en las calles y nada de borrachos sin embargo de borrachos no me bajaron o sea todo lo que están haciendo ahorita es darme el palo en las redes y nada hasta la pregunta del joven periodista de que si tengo miedo de una reparación quiero decirle que no tengo miedo dije ni me tienta el pulso ni la voz vean mi rostro ni estoy enojado yo siempre he sido así el único delito que tenemos y en todo caso el delito es que mantenemos organizada nuestra base y estoy y estoy yendo a la cara en las regiones a donde trabajan los compañeros estamos recogiendo todo el respaldo de los compañeros para ahorita donde estamos en las regiones la actividad del movimiento mayor de la CENTE tiene hoy ya dos acuerdos el primero es una jornada de información en todo el país y la segunda vez casualmente Oaxaca se concentró con una representación en la Cámara de Diputados los días lunes martes y miércoles el día de ayer fue a la Secretaría de Educación y al Sindicato a protestar y la segunda parte que tiene la SENTE convocada es a congresos estatales regionales de niveles y el Congreso Nacional en ese Congreso Nacional tenemos obligación todos los de la CENTE enrutar juntos si para esa fecha el Congreso que es la primera semana de abril no hay algo concreto sobre todo lo que están haciendo en la iniciativa de ley son 15 que han metido hasta el día de hoy 15 iniciativas para la reforma de los artículos terceros 73 y 31 constitucionales quiero decirles que como parte de la represión a todos nosotros nos están pidiendo por escrito acá está un escrito de uno de nuestros compañeros que tenemos 48 horas para presentarnos a laborar a nuestras escuelas caso contrario se nos va a aplicar lo que corresponde al término de ley a los que estamos en el sindicato aclaré la vez pasada que nosotros no somos dos mil millones institucionados como lo dice dije aquí por congreso de reteneo estatutario que nos presenten como poco en el mes de octubre 12 y 13 de octubre del 2017 fuimos electos estatutariamente ahí toma de nota no nada más venimos acá a regalar que acá de José cuando entró la base a través de los estatutos y hoy nos están pidiendo por escrito que nos presentemos a la hora y que tenemos 48 horas para terminar nuestra situación ahí quiere decir que van a aplicar los heces la exacta abandono y hasta hoy se juntan cuatro pincenas que no hemos cobrado como comité seccional ese es nuestro gobierno democrático seguramente eso le agrada a algún sector de la sociedad que no entiende que jamás en nuestro país los poderosos que son los ricos y los patrones son los que imponen las leyes este que esté como gobernante y los de abajo aceptaremos todo lo que me cae arriba pero lo de abajo hoy vamos a construir organización si no podemos entendernos razonablemente ellos con la ley en la mano y nosotros con nuestra razón organizaremos escuela por escuela región por región organización por región y asumamos las consecuencias nosotros estamos conscientes que la ruta de resistencia y desobediencia va exhorto a todos mis compañeros en todo el estado de Chiapas de cualquier nivel de cualquier subsistema que se resistan a no aceptar los términos de la mano llamada con vocativo no nos acompañamos no tengamos miedo nos asiste la razón nuestros muertos los encarcelados los desaparecidos en nombre de todas esas áreas que se han derramado tenemos obligaciones y nos defendemos muchas gracias compañeros se ve se siente la fuerza de la gente se siente la fuerza de la gente va a haber preguntas en los medios más fuerte más pegado en la reunión del viernes uno plantea una demanda principal que necesitan la asociación de la droga de la droga y eso es lo que que el gobierno gusta respecto de esta aplicación que está en la necesidad de la 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 esa fue la demanda central la número uno la respuesta de ellos es que se puede llegar a un acuerdo macro así en términos en poca de se puede llegar a un acuerdo macro al respecto que signifique poder evitar la aplicación de los convocatorios si nosotros dijimos oiga pues si ya está pues mire que hay ventas ya hay aparte vaya a concentrar a la gente aquí está o sea no estoy mintiendo ya hay tiempo para cuando se acuerda pues lo cuestionamos nos dijeron que el día de hoy podría estabilizarse los inicios de este acuerdo macro pero repito nos podemos sentarnos con la que es verdugo para aplicarnos la mal llamada reforma vocativa ¿cómo? eso fue lo que dijo que podemos llegar a un acuerdo macro nada más o sea el acuerdo macro no sé qué consiste esto oiga entonces esta conferencia de prensa esta conferencia de prensa es para hacer un producimiento de existentes como la secretaria de educación o que esta fue ejecutando escuchando estos lineamientos de la reforma de la reforma de la reforma me explico a ustedes desde que ella fue comparada y digo lo podemos decir de frente cuando aunque yo se lo dije en el momento de la reforma de la reforma al gobernador le pedimos que nos sentáramos para platicar y revisar todas las problemáticas que nunca nos hicieron caso nos convocó él a partir a día de enero cuando nos presentábamos a todo el comité seccional vimos todos los que estamos acá a platicar con él para poder establecer la reforma de la reforma de la reforma de la reforma nosotros no nos vamos en contra de su investidora de su llegada como gobernador del pueblo de Ardillo como tampoco estamos en contra de las facultades que tiene en la facultad de la ciudad no estamos en contra el asunto que le pedimos que platicáramos con la señora que es secretaria y no nos dieron la oportunidad de platicar hasta el 16 de enero vean cuándo mismo pasó al 16 de enero ya estaban abandonados un montón de grupo al 16 de enero ya empezaban a decir cómo deberían la reforma y nosotros no fuimos sensibles en decirnos sentemos y veamos cómo le hacemos platiquemos no vamos teniendo pregúntenme a la propia secretaria de la que todavía nos hemos sentado pregúntenme no hemos podido pero mi pregunta era ¿desconocen a la secretaria? ¿desconocen a la secretaria? ah sí en el escrito que estamos poniendo pedimos la renuncia de la secretaria pero por acuerdo ya de nuestra asistencia de expresión nosotros empezamos a señalar que si no nos daban la atención infinita para que nos hable claro como acá el asunto de la explicación de la policía como que dio nosotros le damos a San Día 22 que fue la San Día para que nos respondieran respecto al renovamiento de la señora no hubo nada respuesta ni hoy ahí estuvo la respuesta yo creo que digan compañeros respetaré la decisión de mis compañeros y no quiero ser yo no soy un político electoral no parta de ningún partido político ni para que me hay ninguna expresión electrónica más que los acuerdos de las bases a través de los 22 principios de la gente y cuando señalo esto porque lo pueden ustedes comprobar con nuestra última sabrá esta parte yo también lo dije a sabrá esta parte dije a todos lleven mi sentir a las bases si estamos mal actuando que nos lo digan en calle incluso de modo voy a dar toda la facilidad que se nos cambie pero si nos dan la razón me empiezo a impedir le entremos todos juntos y la asamblea de Santana acordó hacer una ruta y es la que estamos haciendo informar hasta llegar a las regiones si voy a por supuesto que voy a respetar la decisión de las bases hasta hoy han dicho que si fuimos capaces de soportar la tormenta de ese sexenio con todo lo que se domina encima pues tenemos vitamina para aguantar la inmune de un gobierno nuevo que llegó también bien vitamina a los maestros acaban de emitir un comunicado de anunciar el gobierno que en dos meses se va a pagar toda la deuda que después se viene pero que después no le lanzó a los maestros la deuda de sueldo de la reunión de la reunión de la reunión de la reunión ¿qué opinión al respecto de que no le permiten la deuda los maestros de Chiam cuando están los maestros no puedo descartar que lo haya dicho yo no puedo pero también así dijeron que la llamada fue lo que dijo que los primeros días el gobierno nos dijeron en campaña y nos dijeron ya precisamente acá en Chiapas cuando venimos a llegar un foro yo volví a ir y ahí se comprometió que va para atrás pero miren que tiempo ya llegó y cuánto tiempo falta más y si lo meten en la compiladora digo estoy comparando la respuesta del señor gobernador en que dos meses pero así nos dijeron con el asunto de la payama de la reforma cativa entonces puede ser cierto a lo mejor ya tienen todo el asunto pero yo no creo porque hay un paquete de problemas enormes nada más para ponernos un ejemplo y pueden preguntar a ustedes a lo viendo ¿qué va a hacer con los televarios comunitarios? en origen no lo sé pero ahí tenemos a 690 trabajadores pidiendo que les pague recorrega sus plazas no tienen plaza aquí está en el Congreso Comunicado valleros los representantes estaban allá entonces como cualidades que ellos tienen toda la responsabilidad porque ellos manejan todo por poder sabrán si no se les va a resolver como organización sindical nosotros tenemos toda la obligación de exigir atención y resolver el emplazamiento que sirve en la Zatratata se ha cumplido por lo tanto mañana la Zatratata tiene que resolver en lo que sigue por favor ¿vale? gracias a ustedes muchas gracias porque siempre han sido muy atentos la sección 7 reconoce lo digo como comentario nada más antes no se trataba así hoy nosotros tenemos un gran respeto de medios de comunicación y siempre he dicho ustedes son trabajadores para quien escribe y sus patrones ven para los que son dependientes de patrones que están y también sabemos que les dicen esta nota sale esta nota no sale sin embargo aquí fue grabado todo a través de nuestros compañeros de prensa la sección 7 y está al aire todo los invito para que mañana no solo vean la conferencia marchen con nosotros hay muchos muchos que han sido asesinados en los últimos días tenemos que saber por qué y quién está traiendo esto exigimos cáncer para los autores intelectuales materiales de todos sus asesinatos nos solidarizamos con los familiares de todo esto que está pasando muchas gracias que tengamos esta tarde va a caer va a caer la reforma va a caer 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 la revolución si no hay revolución va a caer la revolución abrogación no simulación abrogación no simulación abrogación no simulación abrogación no simulación ni con tanques ni metrallas que el maestro no se calla ni con tanques ni metrallas que el maestro no se calla hasta la victoria 7 ¡Uo!